El otro caso que ocurrió ayer fue en la localidad de Tunjuelito donde la policía sorprendió a 13 personas que a puerta cerrada estaban jugando billar, estaban consumiendo licor, estaban infringiendo las medidas decretadas por el gobierno nacional y simplemente ellos divirtiéndose como si nada pasara. Ojo, los tapabocas los entregó la policía nacional, no van a creer que estaban jugando billar con tapabocas, no, estaban infringiendo todas las medidas y todos fueron judicializados y llevados hasta el sector de Molinos en el sur de Bogotá.